A través de redes sociales fue difundido un audiovisual en donde se puede observar un convoy de marinos, los cuales custodian la presunta colección de autos, la cual fue decomisada durante el pasado lunes a presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco. De acuerdo a las imágenes se puede apreciar numerosas unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México y Guardia Nacional, custodiando parte de los vehículos de lujos que fueron decomisados en los distintos cateos realizado el pasado lunes en un operativo montado por los tres niveles de gobierno en el municipio de Zapopan, en el estado antes mencionado. Los carrazos, mira. Me oí de más arriba. No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.